La Guardia Civil detuvo a una persona en Alobera, el pasado jueves, como presunta autora de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en dos bloques de vivienda sin habitar. La Guardia Civil sorprendió a esta persona cuando estaba robando efectos en las viviendas. La detención se produjo por efectivos de la Guardia Civil que realizaban una vigilancia preventiva de seguridad ciudadana en la localidad de Alobera. La Guardia Civil de Azuquicadenares instruyó diligencias por la detención de este vecino de Alobera de 45 años de edad. El detenido, junto con el material recuperado, fue puesto a disposición judicial.